Oigan, ah, vamos a lo de que hunden a Telemundo. Ah, sí. Betty en Nueva York. Oye, era la salvación para ellos. Dijeron, ay, muchachos, se nos está quemando el changarro. Tráiganse a la Betty en Nueva York. Que vengan los bomberos. Sí, traigan a esta novela. La Betty siempre salvando empresas, tráigansela. Exacto. Pero en esta ocasión, no. Bueno, ni en Azteca ahorita. Ahorita lo decíamos en la primera hora. La reina es Rocío Sánchez Azuara. Exacto. Betty la fea, ¿quién la ve? Total que acá, Betty en Nueva York, tampoco, Jesús. Al contrario, les bajó. Ni en Nueva York, ni en Los Ángeles. Fíjate lo curioso. Se supone que estaban preocupados por la turca. La novela turca. Ajá. Porque tenía 600 mil y medio millón. Ajá. Ok. Pues ahora ya subió la turca. Ajá. Y la de Betty es el peor rating que tienen en su historia. 400 y cacho. O sea, les está yendo. Pero es que esta Betty ni en su primera transmisión tuvo... Yo ni me acuerdo cómo se llama la protagonista. Brutal. Con todo respeto, no me acuerdo cómo se llama. Sé que el galán era este Eric Elias, ¿no? Eric Elias. Ajá. Me acuerdo que estaba Sheila en el cuartel. Amaranta Ruiz. Estaba el pelón Gomis. La chatita. La chatita, Silvia Sáenz. Pero yo no me acuerdo de otras cosas. Es una versión bastante anodina, ¿no? Pues como que no tenía el alma que tenía la original. Y también la de Angélica Vale, que tenía lo suyo. Como que tenía su... La de la Angélica Vale, lo que tenía era como esta versión, pues, medio cutre, naca. Medio... Ajá. Medio, sí. Medio... Pero al menos tenía algo. Pero tenía algo, te divertían algunos personajes, ¿no? Leo, las telenovelas que graban en Estados Unidos son de hueva, la verdad. Sí. ¿No? O sea, Betty... Elifer Torres, gracias. Gracias, Elifer Torres, es correcto. Lo dije porque en serio no la recuerdo. O sea, me parece que es una actriz que no le cambió la vida a Betty. Ni a ella le cambió la vida a Betty. No, exacto. Entonces, las novelas de veras que graban en Estados Unidos, algo les pasa que pierden magia. Como que están planas, planas, planas. Como que lograban de flojerita. Fuera de la Reina del Sur. Y que a pesar de que los actores, mira, menos estresados porque no se estresan tanto como en Ciudad de México. Aparte ganan en dólares. Les ponen departamento. Ajá. Los tratan como reyes y van y actúan de la tiznada. Ajá. Entonces, Betty Nueva York se supone que iba a salvar a Telemundo, pero pues no terminó salvando nada. Pues no. Bueno. Honestamente. A ver, por eso ya cierra la encuesta. La encuesta se cierra con la original, obviamente, y desde el principio lo sabíamos. ¿Qué versión de Betty te gusta más? Más de 1.200 votos. Betty la fea, la colombiana, la de Ana María Orozco se llama. Claro. Y la de Jorge Enrique Abello. Y en segundo lugar, pues la de Angélica Vale, 23%. Gracias por su sintonía. Nos vemos el lunes a la misma hora en el mismo canal. Bye, bye.